Directamente desde el escenario de la Linqueñita presentamos el chamamé del pueblo con ustedes el rey del monte, Gustavo, Gustavo Palacio Buenas noches amigos, buenas noches amigas, todos juntos, todos juntos esta noche aquí en la Linqueñita de Caballito, la catedral de los santiagueños y estamos comenzando en el número uno con el rey del monte, Gustavo Palacio Todos, todos, todos bailamos, sentimos el chamamé, arriba las palas, arriba todo, todo el mundo saltando Todos los primeros de mayo a monte quemado llegaré porque allí se realiza el festival de doma y chamamé a la señora Nene voy a nombrar esta vez por ser la organizadora de este gran festival con mi acordeón supe alegrar a la gente de esa ciudad y a todos los oyentes de la querida FM Mar y estamos dedicando con todo el cariño a la gente de Candelaria para el amigo Silvia Renes, para Rosita, para Paula y su familia que se han venido con todo a bailar y vamos a hacer este sábado, todas las palas, arriba, mueva, mueva ahí va queriendo el rey del monte en vivo, desde la linterista capital federal este sábado me vas a divertir, este sábado bailar hasta morir este sábado no dejes de asistir al baile donde yo voy a ir este sábado no voy a trabajar, este sábado que lindo es descansar y en las noches me voy a bailar, con las chicas que son a todos da este sábado, es mi sábado, disfrutándolo hasta el domingo este sábado, es mi sábado, es mi sábado, es mi saba, 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 disto lindo este sábado no quiero disfrutar, con la chica que a mi me quiere más y en las noches la voy a llevar, al baile iremos a gozar este sábado la quiero para mi, descansándolo me siento muy feliz y en las noches al baile voy a ir, con mi novia bailar hasta morir este sábado, es mi sábado, disfrutándolo hasta el domingo este sábado, es mi sábado, es mi saba, 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 disto lindo y seguimos nada más, seguimos con el ritmo del rey del norte arriba los hijos, arriba todas las chicas, mueva todos, todos los que están con la cervecita, saltando y seguimos enganchando el sábado, arriba, mueva y nos vamos para la gente saltando y cantando este chamoné, todos los amigos de Salta, ahí están los amigos de Salta arriba los chicos, mueva mueva chiquita, mueva chiquita todos, 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 a ver la gente de Boquerón como estamos bailando a ver los chicos de Grupo Anés y los hermanos Cuellar, nueva, nueva en las fiestas de fin de año de los parajes salteños la gente con mucho empeño empieza a disfrutar de esos días felices de año nuevo y navidad donde están los encuentros con la familia y la amistad las mesas tendidas están con empanadas, lechón y cabrito y el clásico vinito para sentar después del brindis y los saludos todos se irán a festejar en el paraje Los Rosales donde el amigo Sequeira los esperará en su pista la triunfadora donde el Rey del Monte actuará arriba el amigo Lucho Pereira siempre está bailando y todo, 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 todo el norte santiareño presente en esta noche especial de la Liqueñita arriba el Rey del Monte y seguimos saludando todos, todos, todos ¡Mueva! Vamos a seguir chavaveseando mis amigos con el Rey del Monte que sigue, que sigue en la noche, en la noche de este sábado seguimos saludando a la gente de Pinoas Vasco al amigo Romero, a Carmen Luna toda esta gente que se ha venido a bailar en la noche ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡A San José del Boquerón con estos versos quiero llegar! ¡Porque en ese pueblito copeño muchos amigos supe encontrar se me alegra el corazón cuando a un club quiero nombrar a vos, Colo Colo, hoy te estoy recordando aunque los años vayan pasando yo siempre volveré a esa pista famosa que gusta del chamadé ¡Arriba, arriba, todos los amigos! ¡Mueva, nueva! Estamos saludando con este tema al amigo de cabeza y todo Ahí el amigo que se vino a bailarse ¡Arriba, arriba! Y se viene este tema para todos los 100 cantaditos en la noche ¡A Lingerita! ¡Mueva, nueva, nueva! ¡Ahora qué pasa con los hijos de la guerra que quieren! ¡Ahí va el tema para todos ustedes! Y estoy aquí parado frente a ti tratando de decir lo que siente mi amor Estoy aquí cantando esta canción la gente está aplaudiendo y canto para vos ya ves la noche nos supera con todas las estrellas brillando para ti mujer aguarda la salida mi actuación termina y empieza nuestro amor Estoy aquí mirándote a los ojos sé que mueres de otojo como me muero yo estoy aquí ansioso por besarte ansioso por amarte con toda mi pasión y ahí estamos saludando al amigo Lucho Pereira de Villarroble que se ha venido con toda la noche bailando, bailando aguante Luchito vamos a prenderse como el abroco y bueno chiquita eso arriba la palma arriba todo seguimos bailando seguimos disfrutando con el rey del monte Gustavo Palacio estoy aquí de gracias a la vida por verte niña mía belleza sin igual eres la flor más delicada y veo en tu mirada que sientes como yo ya ves la noche nos supera con todas las estrellas brillando para ti mujer aguarda la salida mi acto se intervina y empieza nuestro amor estoy aquí mirándote a los ojos se quema en tu toco como me muero yo estoy aquí ansioso por besarte ansioso por amarte con toda mi pasión y seguimos enganchando nomás arriba el sapucaiche ¡oh! todos juntos esta noche en la ligerita en vivo llevando este material para todos para el recuerdo arriba los chicos arriba la gente de Corral Quemado arriba los chicos de Club Boca ¿a dónde está la gente de la firmeza? ahí estamos un saludo para la familia Pérez la gente de Sol de Mayo todos juntos esta noche unidos aquí en la ligerita ¡mueva! ¡todo, todo, todos! ¡eh! ¡mueva! para el amigo Jorge que está por allá ¡eh! ahí está el amigo Jorge Tantino el premio oasis del quebrachal salta fue un 5 de septiembre allá en la finca de San Bernardo dos quinetes se juntaron y dos araucanos que miraban como los gauchos se peleaban y llaman cuchillos y machetes que le hinchaban los metes y el florito arias que disparaba como a perros que le tiran duete nadie supo por qué se peleaba mientras el llanto palomo de un galope al acecho llegaba con salmuera y cenizas las heridas curaba de copo al país el rey del monte así los recordaba ahí vamos eso arriba las palmas todos 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 a ver la gente de Sanamira por donde estamos ¡mueva! ¡mueva! ahí va queriendo estamos saludando a las chicas a las chicas que están tomando la cerveza en la mesita por allá para Sandra para Raúl también que está ahí vamos el aplauso total en la noche de la rinqueñita para el rey del monte Gustavo Palacio entregando toda su música todo el ritmo de Santiago del Estero llevando para todo la gente que se ha venido toda la gente que se ha venido del norte de Santiago del Estero por supuesto y de todas las localidades de Buenos Aires ahí arrancamos más chamamé para todos ustedes de la mano del rey del monte estamos saludando a Ramona Paz a dueños de la rinqueñita y a la señora Irma que están bailando y están festejando esta noche en un lleno total en la rinqueñita y capital federal ¡mueva! linda noche estrellada donde llega la paisanada porque hay baile en el lugar en la fiesta patronal del querido paraje en la algarromal la gente ya empieza a entrar esas hijillas esperan y el colorado aguilera a la pista regando está los peres y los belizanes empiezan a bailar con el ritmo del rey del monte que ya ha comenzado a tocar y ahí va el amigo César Ávila y el salteño saludando esta noche a toda la gente de Salta que se ha venido a la gente de San Miguel al amigo al amigo Pancho Luna aguante y ahí va el amigo Quirin González también arrastrando el poncho colorado ¡mueva! arriba, arriba, arriba y seguimos a ver el Chaco por donde está el Chaco ¡mueva! ¡mueva! ¡eso! saludando a la gente de Santa Rita del paraje Chapeyú familiares que se encuentran por acá en la lincañita seguimos chavaneciendo y volvemos el monte José Azul el ave morado de una trompa yo me dejé para que sepa con yo respetarme y comprenderme como debe cuando eras novia eras dichosa eres plenarosa como es su amor ahora estás mala como una chaco que no respeta tu tomador y mi culpa la tienes otra que metida en todo lo que está ojalá que se muere salga y que el diablo la lleve donde debe estar lleno hay ropa limpia en la casa la comida en la hora no está yo te paso sumiéndolo nacho yo tengo que ir a trabajar y a ver las suegras malas de la lincañita por donde estamos a ver levantando las manos las suegras malas arriba mueva 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 a ver los yernos a calma bailar a la suegra che esa caricia dice que yo te daba que ahora tu madre no te ha de dar cuando te tenga fuerte de mi reventa te has de acordar yo te pegaba vos me pegaba volví a pegarte y empezarte a ver que al hombre bueno hay que respetarlo y comprenderlo como de vez que la culpa la tiene mi suegra que me tiene en todo lo que está ojalá que se muere salga y que el diablo la lleve donde debe estar lleno hay ropa limpia en la casa la comida a la hora no está tú te pones sumiendo a la rancho y yo tengo que ir a trabajar mueva todos, todos, todos bailando con el rey del bote esta noche mis amigos de vivo todo, todo lo mejor en la Luqueyita capital federal y estamos así saludando a toda la gente que se ha venido al amigo Enrique Mercado que está por allá el amigo Arturo Juárez de la manga por donde estamos mueva esa y estamos saludando con este chabome a los amigos de Montesquemados la gente que se ha venido para todos ellos con mucho cariño el rey del monte en la puntita del norte parece un abandonado ese pueblito perdido se llama Montesquemados tiene sientas amarillas bañadas de sol caliente que un aire y un aire de chamamé siempre respira mi gente no sé que tiene mi pueblo que no lo voy a olvidar cuando me lleva el destino me regresa el carnaval la guitarra la guitarra la guitarra como la mujer si no la toca no suena la guitarra le toca la cuerda la mujer le toca de la pierna la guitarra como la mujer si no la toca no suena a la guitarra la guitarra toca de la cuerda la mujer toca de la pierna a ver la familia el andriel a ver todos todos bailando vamos a saludar a la familia el andriel en especial para melargo la andriel toda la gente se remonte que malo que se ha venido arriba no más nueva si la guitarra toca la cuerda le vibrará el diapasón si la mujer le toca la pierna le vibrará el corazón si la guitarra le toca la cuerda le vibrará el diapasón si la mujer le toca la pierna le vibrará el corazón a la guitarra toca de la cuerda la mujer toca de la pierna la guitarra toca de la cuerda la mujer toca de la pierna la guitarra toca de la cuerda la mujer toca de la pierna A la guitarra tocale, tocale la cuerda, mujer tocale, tocale las piernas ¡Esa! A ver las mujeres vamos bailando todos Y los chandos a prenderse A ver los que están sentados vamos a bailar en la linkeñita La Catedral Santiago A la guitarra, una guitarra y unas mujeres A la guitarra la toco un ratito y a la mujer y a la mujer otro ratito también A la guitarra tocale, tocale la cuerda, mujer tocale, tocale las piernas A la guitarra tocale, tocale la cuerda, a la mujer tocale, tocale las piernas A la guitarra tocale, tocale la cuerda, a la mujer tocale, tocale las piernas ¡Epa! Y aquí en la noche a ver la gente de la perrepa ¿Dónde estamos? Todos, todos, todos bailando ¡Esa! Y hace aplausos a mis amigos para el Rey del Monte En esta noche especial de amigos, de familias Y ahí vamos, llevando para el Chaco Este tema especial para todos los amigos El amigo Paredes desde el Norte Estamos recordando con este tema La población de Paso de Oso, departamento de Machagar Allí comenta muy quemerosos, los compasanos supo contar Cuando la noche iba llegando sobre los montes de ese lugar Con su pluma y en multicolores aparecía un favor real Con sus colores resplandeciente iba alumbrando el malezar Con dirección hacia el oriente se alejaba a las matorras Pero una noche un gocho valiente a la vez extraña el asillo En los confines del Monte Virgen En un demonio se transformó Y vamos a ver saludando a los amigos Chaqueño y Zapucay A ver la gente del Palmar Chico Chapeyú, Miraflores Todos recordando con este tema Y para la clásica radio FM Norte Un saludo a el amigo Paredes Fue un viernes a la medianoche Bajo la planta de Guayacán Allí el paisano muy temeroso Allí la tierra empezó a acabar Le llegaban sombras y vistas Respectos raros y fantasmas No había querido lamentaciones Ningún coraje supo aguantar Entre raíces de la maleza Un gran entierro supo encontrar Un candelero de siete punta Oro macizo, piedra y menta En los lugares donde hay entierro Hay una luz que suele alombrar Es el penal de un alma sufriente Que un ser viviente quiere enterar Recordando lo mejor de los clásicos temas Con el Rey del Monte Y los aplausos que siguen en la noche Ustedes lo estaban esperando Si, el chamamí del pueblo Traído por el Rey del Monte Gustavo, Gustavo Palacio Y seguimos mis amigos En este sábado especial En exclusiva en la Inquenita En Caballito, Buenos Aires Con el Rey del Monte Gustavo Palacio El lamento de las primeros de mujeres A congojada Que con esta danza importada Que se llama chamamé Allá en los bailes orilleros Trompechados de paisanos Al juntarse mano a mano En un duelo de facón Cuando se va agitando la bulla Queda subando triste el trespino En mi querido Aña Tulla Arriba los chicos Y Aña Tulla Por donde estamos A ver, todos, todos, todos Bailando Yeah Ahí estamos, ahí estamos Con los amigos De ver los que se han venido Que son de Villa Roble Aguanten los chicos Todos, todos, todos Y seguimos Seguimos chavos besiando Con todo lo mejor En la Inquenita Para el Club San Antonio Topo Estamos saludando En esta noche Arriba, arriba a los chicos Y cantamos y saltamos En la noche a ver A ver, todos ¿Por qué es tan difícil Arriba el amor? ¿Por qué tanto sufrimiento? Yo sé Que es difícil volver a amar Vivir ese sentimiento Yo sé que tu labio No me sale más Sé que tus caricias Ya no estarán Pero tengo algo Que nunca será Ese es tu recuerdo Yo sé que me amaste Con intensidad Sé que te he entregado Pero en realidad Tú me dejaste algo Que nunca será Ese es tu recuerdo Arriba, arriba a los chicos Y los recuerdos de los amigos Para el Club Independiente De Mistolito Ahí está la barra De Mistolito Vea, arriba, arriba Palmas, palmas Todos, todos, todos Rey del Monte Seguimos Favisando Tal vez Habitarme A la soledad Triste Que tú me dejaste Si fue La tenura Y la pasión Que tú Ya me regalaste Yo sé que en tu labio No besaré Más Sé que tus caricias Yo no estarán Pero tengo algo Que nunca será Ese es tu recuerdo Yo sé que me amaste Con intensidad Sé que te he entregado Pero en realidad Te dejaste algo Que nunca será Ese es tu recuerdo Y seguimos bailando Con la gente De San Pablo De Cruz Bacala Arriba los chicos Mueva, mueva, mueva Todos, palmas, palmas Bailando con el Rey del Monte En esta noche especial En esta noche De este sábado Con todos Y seguimos A la base Arriba Cuentan los menchos De estancia Que es cosa Que sale cierta Que si agarras Entre el montón Una galleta Collera Que seguro Que pronto Vas a acollararte Y si es medio Trudona Te tocará Una rubiona En cambio Si una es quemadita Te tocará Una negrita De esas bien Morrocotudas Arriba El sapucán Todos, todos, todos Y seguimos Con la cervecita Que sigue Ferriendo La limpeñita Arriba Los amigos Del vino tinto Ahí estamos Saludando Esta noche Para el amigo Javier Juárez Que se vino Desde Quilmes Y así lo estamos Dedicando Estamos saludando A todos Los amigos Arriba Seguimos Chavaveciando Con el Redemonte ¿A dónde Está el amigo Agustín Juárez Que le está Esa Sacando Tierra Alpillo Vamos Vamos Mueva 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 Chiquita A ver el amigo Juan Villalba ¿Por dónde Está? Mueva Los aplausos Total Y seguimos Mueva 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 A ver la gente Del valle La fortuna Todos juntos Esta noche Bueno amigos Y vino Para vecinos Familia Que se han venido Con todo Mueva 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 Palmas Palmas Bien amigos César Ávila El salteño Que nos ha apoyado Un montón En Buenos Aires Gracias salteño Ahí estamos Saludando De esta noche Y a sacar A bailar A la dama El amigo Ramón Para eso Está bien Que sigue Que sigue Brindando Lo mejor Con esta noche Repartiendo La cervecita A ver los muchachos Que se juegan Con ella Vamos Mueva 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 Todos 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 Ahí va Que lleno Che Vamos Vamos Seguimos Saludando A todos Los amigos A Raúl Te vamos Te vamos A decir Que hacer Tiene Tres Hace Fugón Y no Sabes Donde Fue Si se Márchito La flor Te vamos A decir Que hacer Tómate Tómate Una dosis De chamamé Una sobredosis De chamamé Proba que corriente Tiene pa'yer Venía divertirte Que está de bien Tómate Una dosis De chamamé Una sobredosis De chamamé Proba que Santiago Tiene pa'yer Venía divertirte Que está de bien Si cree que se acabó Si el ánimo se te fue Si te dijeron goodbye Y no lo podes creer Si me nota algún dolor Que te regarra la piel Tenemos la solución Te vamos A decir Tómate Una dosis De chamamé Una sobredosis De chamamé Proba que corriente Tiene pa'yer Venía divertirte Que está de bien Tómate Una dosis De chamamé Una sobredosis De chamamé Proba que Santiago Tiene pa'yer Venía divertirte Que está de bien Arriba los chicos Mueva, mueva A ver los chicos De copo ¿Por dónde están? Ahí estamos Saludando Viviendo En esto Con lo mejor De Chavo Palacio Y estamos saludando Con este tema A los amigos De FM Libertad De Monte Quemado A ver los chicos ¿Por dónde estamos? Saltando Con este recuerdo En vivo Para ustedes Estoy llamando a casa Llamando a mi mujer Pa' ver si ella está haciendo Lo que tenía que hacer Estoy llamando a casa Llamando a mi mujer Pa' ver si ella está haciendo Lo que tenía que hacer Pero estoy escuchando Un ruidito en la línea Por eso estoy seguro Que está acompañada Pero estoy escuchando Un ruidito en la línea Por eso estoy seguro Que está acompañada Acompañada Porque hay un ruido en la línea, acompañada Porque le tiembla la voz, acompañada Porque hay un ruido en la línea, acompañada Ahora me voy para allá Arriba los chicos, mueva, mueva A la gente de Copo Moreno, todos juntos Bailando y saltando con el Rey del Monte En cada pieza tengo un teléfono guardado Pa' poder atenderlo cuando estoy ocupado En cada pieza tengo un teléfono guardado Pa' poder atenderlo cuando estoy ocupado Pero estoy escuchando un ruidito en la línea Por eso estoy seguro que está acompañada Pero estoy escuchando un ruidito en la línea Por eso estoy seguro que está acompañada Acompañada Porque hay un ruido en la línea, acompañada Acompañada Porque le tiembla la voz, acompañada Porque hay un ruido en la línea, acompañada Ahora me voy para allá Y ahí voy, ahí voy para allá Para la mesa, sí, la mesa del amigo Coca Que estamos dedicando entonces este tema También para los chicos del Club Central Norte Y también para Sonia, Graciela, Norma, Natalia Todos saltando en la noche En la izquierda, en vivo Con el rey del monte, en este recital exclusivo A ver los chicos, por donde está la gente de Santo Domingo La gente de las carpas ¿Eh? ¿No vamos a guachar a los chicos? ¿Sí? Todos, 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 ahí estamos Saltando y bailando Por lo mejor del rey del monte En las carreras del domingo Mi tortillo se amantó El gaucho Matías Palacio Con su rodillo por los cuerpos me ganó Lo que tenía en la isla Me lo llevó la creciente Pero si me llevo a parar Entonces guarda la coca Porque nunca llueve a andar Acobardao de la mosca Ahí está esa puta y de los amigos Que dice el presente En la noche de la niquelita Y estamos saludando a los hermanos Orellana De Paz, Copo Ahí está, también el amigo Hugo y Darío Bailando Y prendiéndose como el abrojo Para Laura Para las chicas de monte quemado Que se han unido con todo Ahí está María saltando Los aplausos totales Para el rey del monte En esta noche, mis amigos Ahí están todos los amigos De Copo, Alberti, Moreno Que están presentes Buenas noches, chicos Gracias por estar acompañando En este recital en vivo En la niquelita Bailando a ver, todos, todos Yo tengo un animalito Que es una cosa muy rara Le gusta la carne cruda No tiene pata y se para Ese animalito no se cansa de jugar Se agacha por un ratito Se agacha por un ratito Y se vuelve a enderezar Ese animalito no se cansa de jugar Se agacha por un ratito Y se vuelve a enderezar Yo tengo un ratito en la niquelita Yo tengo un animalito Y se agacha por un ratito en la niquelita Y se agacha por un ratito en la niquelita Se agacha por un ratito Y se vuelve a enderezar Se agacha por un ratito Y se vuelve a enderezar Se seguimos Mueva 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 A ver la gente De el establecimiento El gato A ver ¿Dónde están los amigos? Ahí estamos Ahí estamos Ahí se galvan Saludando Bailando con su esposa Y seguimos nomás Seguimos chavaneciendo Arriba el muchacho A ver la gente De Caburé Con este tema Estamos Recordándolos Recordiendo Toda nuestra provincia De la mano Del Rey del Monte En un rincón Lejano De la provincia De Santiago Se encuentra El cuevito De Caburé Es aquel Que un día Me dio ofrecer Junto a mi voz Expresando Es por eso Que en este chavane A mi pueblito De Caburé Lo estoy nombrando A ver la gente La gente De Caburé ¿Por dónde están los amigos? La familia Aranda La familia Salvatierra Todos, todos juntos Esta noche Arriba, arriba, arriba El amigo Barrudita Garántico del Rey del Monte En esta noche Arriba, arriba, arriba La gente De la gente Del desierto Ahí estamos saludando Al amigo Cabón Que también está Con su barra En esta noche Todos juntos Bailando En esta noche Total Llena En la guincañita En vivo Con el Rey del Monte Llevándonos Un recuerdo Para todos ustedes Y ahí vamos Amigos Amigos La gente La gente De San Antonio A ver la gente De Alberti Milagro San Roque Santa Cruz Todos, todos juntos Esta noche Libertad Arriba La amiga Natalia Que está Esa Y nos vamos Ahora vamos Para todas las negritas Que nos quieren Que nos siguen En todos los shows Del Rey del Monte Ay negra Negrita linda Sin ti no sé Lo que haría Ay negra Negrita linda Para ganar Tu querer Ay negra Negrita linda Sin ti no sé Lo que haría Ay negra Negrita linda Me quieres Enloquecer Si me acerco Te alejas Ven contigo Me lastimas Me abrazas Me das todo O nada Si te beso Te enfadas Me das vuelta En la cara Me confundes Me mima Me das vida O me matas Ay, 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 ay Que granía Ay, 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 ay Que granita Ay, 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 ay Que granía Ay, ay, ay Negrita linda Sin ti no sé Sin ti no sé Lo que haría Ay negra Negrita linda Para ganar Tu querer Ay negra Negrita linda Sin ti no sé Lo que haría Ay negra Negrita linda Me quieres Me quieres Me quieres Enloquecer Si me acerco Te alejas Ven contigo Me dejas Me lastimas Me abrazas Me das todo O nada O nada Si te beso Te enfadas Me das vuelta La cara Me confundes Me mima Me das vida O me matas Ay, 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 ay Negra mía Ay, ay, ay Negra linda Ay, ay, ay Negra linda Chau, chau, chau Le dice el Rey del Monte A ver la barra De Colo Colo Que está despidiendo Al Rey del Monte A ver los chicos Del Club River De Candelaria Que van diciéndole Gracias 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 a todos ustedes Hasta otra oportunidad Hermanos Chau Gracias, gracias El Rey del Monte Se despide Gracias Para todos ustedes Lo mejor Entregando en esta noche